Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy el Presidente de la República se reunió con padres y familiares de los estudiantes desaparecidos. Recibió a los padres en el Palacio Nacional. Participaron también autoridades judiciales. Estaba ahí en persona, en presencial, el traído y llevado doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. También estuvieron otras autoridades del Poder Judicial. Vamos directamente con Sara Pablo. Ella tiene la crónica de esta reunión que fue posterior a la conferencia mañanera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sara? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. A casi siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus padres y familiares no tienen certeza de lo que pasó la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27. Con motivo de este séptimo aniversario, los padres de las víctimas tuvieron un encuentro largo de unas tres horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta reunión a puerta cerrada participaron también el fiscal Alejandro Gertz Manero, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y otros funcionarios. A su salida, el abogado Virulfo Rosales informó que manifestaron al Ejecutivo la inconformidad por los escasos resultados. Dijo que si bien hay un reconocimiento por algunos resultados, el grueso coincide en que esto es insuficiente. Argumentó que, por ejemplo, el Poder Judicial favorece el respeto de los derechos humanos, pero de los acusados y no de las víctimas, en tanto que las investigaciones en la Fiscalía General de la República no caminan como debiera, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión y tampoco se ha logrado la extradición de Israel, del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, quien es acusado de tortura. Y bueno, pues así fue como se lo hicieron saber al presidente López Obrador, quien les comentó que desde su punto de vista, pues sí, hay algunos avances, pero esto pues no es suficiente. Virulfo Rosales también dijo que hay suficiente evidencia, datos de prueba, de que el Ejército Mexicano estuvo monitoreando a los estudiantes esa noche, que hay un testigo y sobre todo dice, pues ya se declaró esto en términos judiciales y esto obligaría a las autoridades a una investigación exhaustiva sobre el papel de los militares en contra, dice, del Ejército Mexicano y señala que esto pues también se puso sobre la mesa en esta reunión que fue en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El compromiso del Ejecutivo fue que se va a revisar este tema del Ejército, pero por lo pronto, bueno, pues hoy a casi siete años señalan que lamentablemente no están satisfechos con los resultados hasta el momento, Pepe. Pues muchas gracias, Sara, gracias por la crónica. Tres horas de reunión en el Salón Tesorería, donde son todas las mañanas las conferencias presidenciales. Que estés bien, Sara, buena tarde. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias. Está en la línea telefónica precisamente Vidulfo Rosales. Él es abogado de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Orsinapa. Vidulfo, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Te pregunto primero que nada, Vidulfo, ¿están ustedes desesperados, decepcionados con los avances de la investigación? Mira, no precisamente que estemos decepcionados. Yo creo que lo que hay es una... La perspectiva, digamos, de los padres de familia es que no se tienen los resultados que se esperaban ya a tres años del gobierno, de este gobierno, ¿verdad? Se empezó con un empuje y un brío importante con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, con una fiscalía especial, pero en el camino se han venido, ha venido habiendo baches, ¿verdad? Que no permiten que se avance y, bueno, hay algunas instituciones que no, desde nuestra perspectiva... ¿A qué baches te refieres, Vidulfo? Porque son siete largos años en donde ustedes no han quitado el dedo de la llaga. Pues mira, yo me refiero más a este gobierno, ¿verdad? Vamos a hablar de este, del anterior ya se ha hablado mucho. En este, estos baches son, por ejemplo, que no... Hay instituciones que no respaldan totalmente el trabajo del fiscal especial, en concreto la Fiscalía General. Y como ejemplo es, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses. Allí hay personas importantes que tienen estas órdenes y que pudieran brindar información relevante del paradero. No se ha ejecutado. No se ha... Tenemos dos años sin que se haya podido procesar a Tomás Herón de Luz. Era una persona clave que puede desentrañar mucho, no sólo del tema de las irregularidades en la investigación, sino también puede dar pautas hacia el paradero. Sirve, perdón que te interrumpa, sirve de algo lo que anunció hoy el presidente temprano cuando señaló que envió una carta al primer ministro de Israel para agilizar los trámites de extradición de Tomás Herón. Lo dijo el presidente de esta manera. Un punto particular es el de la extradición de Tomás Herón de Luzio, que se encuentra en el Estado de Israel, donde la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo los trámites para realizar su extradición, pero también por instrucciones del presidente de la República. Se ha iniciado, o sea, ha estado llevando a cabo una iniciativa diplomática para que encontremos coadyuvancia por parte del Estado de Israel, e incluso el presidente de la República ha enviado una carta que pronto se dará a conocer en cuanto se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel solicitando su apoyo y colaboración para agilizar los trámites de extradición de esta persona. Esto lo dijo, perdón, me equivoqué, esto lo dijo Alejandro Encilas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero en fin, lo importante es que hay ese documento donde está pidiendo la extradición diciendo que el señor Tomás Herón manipuló las pesquisas, Vidulfo. Sí, sí, me parece, te digo, relevante que el que esté mandando la carta seguramente tendrá alguna incidencia, pero yo lo que te decía es el balance que nosotros hacemos hoy es que no se tiene procesado al día de hoy. O sea, tenemos dos años sin que esta persona esté procesada y esa falencia es de la Fiscalía General. Por ejemplo, estos ejemplos que te estoy poniendo para hacer la expresión sobre la mesa es lo que va deteniendo la investigación. Son los baches que se van presentando y van retrasando los resultados que se pudieran tener en la investigación. Hoy una vez más les cambian a ustedes la versión. Bueno, bueno. Sí, te preguntaba. Una vez más les están cambiando la versión para que lo comentes. ¿Cuál versión, Pepe? La versión de la verdad histórica, la versión de que encontraron cuerpos que no habían sido calcinados, que lleva... Encontrarse el paradero de los jóvenes, pero son hipótesis. Todavía no hay una verdad. Todavía no se ha dilucidado con acabalidad qué es lo que sucedió con los estudiantes. Y en términos de justicia y de verdad, eso es necesario para las madres y padres de familia y es lo que no se tiene. Ese proceso va lento, pues. Y hay instituciones dentro del engranaje institucional como la Sedena, como la Fiscalía General, que no, desde nuestra perspectiva, no están trabajando a la velocidad que amerita un caso de desaparición forzada. Ciertamente, ustedes insisten en que ha de investigarse a fondo la eventual participación del ejército mexicano en la desaparición. Sí, efectivamente. Nosotros estamos pidiendo que se haga una investigación exhaustiva. ¿Y por qué lo pedimos, Pepe? Porque hay un conjunto de datos de pruebas ya en el expediente que se entienda bien. No es algo que nosotros estemos diciendo al aire. No es una apreciación subjetiva. Son datos de pruebas que obran dentro del expediente de que los estudiantes fueron monitoreados por el ejército mexicano, que el ejército mexicano les estuvo dando seguimiento a través del C4, que patrulló el ejército mexicano diversos escenarios de agresión, que hay un testigo que ya declaró en términos judiciales de que por más de 25 estudiantes fueron impedidos a esta demanda, que no es de ahora. Sí, el ejército, pero también vemos de parte del gobierno federal pues muy poco ánimo. Ese tema incomoda cuando se pone sobre la mesa. Despierta en cono, como que incomoda el tema, colocarlo en el debate, colocarlo en el diálogo. ¿Se lo plantearon al presidente hoy? Sí, claro. Esto que te estoy diciendo yo se planteó al presidente, pero bueno, ellos lo que refieren es que se ha brindado información. Y si también queremos reconocer a esa parte, que se ha brindado información importante, o sea, hay nueva información cualitativa que ha brindado el ejército mexicano que va a ayudar en la investigación definitivamente. Eso es relevante. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay datos de prueba que involucran al ejército mexicano y que debe abrirse una investigación más exhaustiva, más cabal. Porque estamos hablando de un delito. O sea, a mí sí me dicen, yo me pongo el papel del Ministerio Público. O sea, si hay un testigo que me está diciendo que fueron introducidos 25 estudiantes a un cuartel, a un batallón, pues ¿qué debo hacer como investigador, Pepe? Pues seguir esa línea de investigación, ¿verdad? Contra la verdad. ¿Qué opinas? No, pues yo creo que es una apreciación lamentable. A mí me parece lamentable esta apreciación. Pues lo único que te estoy yo diciendo ahora pues son estos elementos, ¿no? Te vuelvo a repetir. O sea, si yo tengo datos, tengo una declaración ministerial, que es una declaración ministerial y que incluso fue ratificada con juez, ante juez, Pepe. Fue ratificada ante juez. Si yo tengo una declaración de esta naturaleza que me está diciendo 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón, ¿qué es lo que tendría que hacer como autoridad? Pues dilucidar eso, abrir una línea de investigación. Si hay otra línea de investigación que me dice que anduvieron patrullando, pues tengo que dilucidar, ¿verdad? ¿Por qué patrullaron? ¿A qué obedeció? ¿Qué es lo que vieron en ese patrullaje? ¿Qué elementos de prueba se recabó en esos patrullajes? Tengo que hacer la dilucidar. Rosales, ¿confías en que el presidente de la República, el gobierno de la Cuarta Transformación, les va a cumplir lo prometido? ¿Dar con la verdad? Mira, vamos a continuar en este diálogo porque es importante. Es importante porque se tienen avances relevantes se ha avanzado en la investigación, se tienen elementos que pueden ayudar al esclarecimiento, pero obviamente lo que denunciamos es que falta mucho más, falta más trabajo, y en ese sentido es menester que nosotros continuemos en este diálogo por ahora. Pues muchas gracias, Vidulfo. Gracias por comentarnos lo sucedido desde tu perspectiva, desde luego. Gracias a ti, Pepe. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, saludos a Vidulfo Rosales, abogado de padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.